¿Es verdaderamente el Maule, el río literario de Chile? Soy Emma Houch, y vengo a contar una pizca de lo que soy, porque no habrá tiempo que alcance para relatarles todo. Empezaré diciéndoles lo que he dicho siempre. Soy provinciana, nací en Constitución. Me crié en la casa de mis abuelos maternos, lejos de mis padres que vivían en el campo, entre empedrado y chanco. Me crié entre tías y tíos solteros, donde cada uno de ellos tenía una misión especial. La misión especial de la tía Esther era cuidarme a mí. Vivía en Constitución, que hace muchos años atrás era uno de los puertos más importantes de Chile y Latinoamérica. Cuando yo era niña, Constitución ya no era puerto mayor, pero en todas las casas quedaban rastros de la antigua opulencia. Muebles de jacarandá, porcelanas alemanas y francesas. Comíamos con cuchillos de marfil, como enviados directamente por la reina de Inglaterra, para que en Constitución comiéramos cochayullos, piure, ulte y corvinas. No recuerdo exactamente cuando empecé a leer, pero sí recuerdo mi sorpresa al enterarme que mi tía Esther, la que estaba a cargo de mi cuidado, era un personaje del cuento de Mariano La Torre, un escritor maulino muy importante. Yo estaba fascinada con esa noticia, aunque muchos de los libros los tenía que leer a escondidas porque no estaban permitidos para los chicos. Por primera vez en mi pueblo conocí lo que diríamos un poeta. Yo estaba muy entusiasmada porque sentía fascinación por lo literario. Pero en realidad, al ver a este poeta, no me resultó muy alentador el ejercicio de la poesía. Era un hombre alto, delgado, usaba invierno y verano la misma ropa y el mismo sombrero. Escribía versos con descripciones de dolores eternos y andaba siempre acompañado de su madre. Yo me decepcioné en ese momento, pues tenía una idea romántica de los escritores. Ahora me pregunto, ¿por qué habré sido tan prejuiciosa? Cuando tenía 12 años, vi un letrero donde anunciaban que habría un encuentro poético con Pablo de Roca y puse todo mi entusiasmo en ese evento. Pero mi tía profesora dijo que no era poesía para niños, entonces no me dejaron ir. Hasta el día de hoy me pregunto cómo hubiera sido ese momento. Sin embargo, me consolé leyendo sus poemas a escondidas y conociendo a otro poeta notable de la zona, como lo era González Bastías. Aún lo recuerdo, con Poncho de Castilla, paseando por el andén de Infiernillo, estación que ahora lleva su nombre. Cuando pequeña, las enfermedades eran para mí una fiesta. Ante cualquier resfrío o epidemia leve, tenía que hacer cama, quedarme reposando en mi dormitorio, lo que pudo haber sido muy aburrido en tiempos sin internet. Pero ahí sucedía lo mágico. Mi tía Esther me prestaba el libro que llamábamos la Antología, que era una libreta grande donde ella iba pegando todos los recortes de diarios o revistas que le llamaban la atención. En ese libro, por ejemplo, conocí la poesía de Iris, una escritora chilena de un feminismo adelantado para la época. No solo escribía cuentos, poemas y ensayos, sino que además era defensora de los derechos de la mujer y empujó hasta el patíbulo a su yerno, que había asesinado a la hija de Iris. Una vez le pregunté a la tía Esther por qué coleccionaba tantos versos y me contestó que era porque ahí leía cosas que también sentía y que no sabía expresar. Ella me regaló mi primer libro y así tuve mis primeros encuentros con la escritura. Al mismo tiempo, me iba acercando a la pintura, pues mis abuelos tenían una casa quinta alejada de Constitución donde se podía ver el pueblo, el bosque y el mar. Hasta ahí iban muchos pintores de la época para inspirarse. Recuerdo una vez que robé un frasco de pintura verde, pero la mancha de mi delantal blanco me delató. La pintura que más me llamó mi atención fue la que hacía una mujer, una señora de la aristocracia local que había abandonado a su marido y que se había dedicado solamente a pintar. De la mano de mi tía Esther, recorrieron salones de su casa, aunque claramente había espacios donde no se permitía el acceso a los chicos. Cuando crecí, me enviaron a terminar mis estudios al internado número 3 de Santiago. Ahí conocí a una bibliotecaria encantadora. Cuando se dirigía a una de nosotras, nos decía, pensé en ti cuando encontré este libro. Y entonces una se sentía que no solo la bibliotecaria había pensado en una, sino la misma autora al escribirlo. En el internado tenía una amiga que por las noches nos contaba versiones de sus lecturas. Con nuestras camisolas escolares, sentadas en nuestras camas, esperábamos la hora en que se apagaba la luz y empezaba la maravilla. Cada noche un capítulo, con suspenso y todo. Siempre me ha parecido que los relatos de mi amiga tenían una fascinación que no encontraría leer los originales. En ese tiempo, para una mujer, la única opción era el profesorado o la casa. Así que entré al pedagógico a estudiar Historia y Geografía. Claramente me sirvió de mucho. Pero ahí fue que encontré mi camino a Damasco, la revelación de mi verdad, en el departamento de Dibujo y Caligrafía. Solo con verlo me di cuenta que a eso quería dedicarme. Al arte. A pesar de algunas dificultades burocráticas, logré entrar a estudiar dibujos a escondidas de mi familia. Y a la par de eso, me matriculé en un curso de afiches que tomaba todas las tardes. En ese tiempo me sentía una verdadera afichista y alentada por mi profesora, sentí que podía hacer muchas cosas más con mi vida. Una vez egresada de la universidad, me casé con Pedro Olmos, un pintor a quien conocía poco y contrario a lo que suelen hacer las parejas al casarse, que es buscar un trabajo estable, nosotros renunciamos a los nuestros. Queríamos tiempo para estar juntos, porque fue todo tan apresurado que decidimos casarnos primero y pololear después. Entonces nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Recuerdo con verdadera nostalgia el Buenos Aires de ese entonces. Nuestro departamento de la Valle 357, los cafés donde siempre tenía la seguridad de encontrar un amigo, los restaurantes funcionando en la madrugada, las librerías abiertas en la noche donde podías empezar a leer un libro, dejarle una marca y continuar la noche siguiente. En Buenos Aires dirigíamos la sala de exposiciones de un teatro, donde hicimos encuentros de escritores y una muestra de artesanía chilena. También nos dedicamos a ilustrar poetas y escritores, a diseñar marcas, portadas de libros, carteles. Fui dibujante de la Embajada Británica y de diarios franceses durante la guerra. Fui diagramado en revistas y diarios. Fui gerente de una fábrica de estampados con ilustraciones de dibujantes chilenos. Obtuve el primer premio en un concurso de afiches y luché por el voto femenino, como lo hubiera hecho en cualquier parte. Pero aunque todo era perfecto, estar lejos del Maule para mí siempre ha sido como estar de viaje. Aunque tenga el mejor hotel y todo sea maravilloso, de pronto se recuerda la casa y el nido. Así es que empezamos a preparar el regreso. Nuestros amigos argentinos no lo podían creer. Y menos cuando decíamos que volvíamos a Linares. Pero, che, ¿qué es eso? ¿Linares? Quizás a todas las personas les pasa lo mismo, independiente del lugar de donde vengan. Pero tengo la certeza de que los maulinos tenemos un apego especial por nuestro origen. La tierra, los ríos, la montaña. No importa que haya que emigrar en búsqueda de un mejor destino. Siempre añoramos el Maule, el Mataquito, el Loncomilla, el Achibueno, río Cauquenes, río Ancoa, Perquilauquén, el Melado, río Rari, río Lontué, río Putadán, río Claro. Soñábamos el agua. Se sabía de valles con agua desbordando en los canales, corriendo desbocada hasta ahogar las raíces y levantar en andas el maíz amarillo y girasol dorado. ¿Lo ves? Era el más simple sueño. El agua. Tal vez siempre supe que quería escribir sin haberse lo confesado jamás a nadie, casi sin confesármelo a mí misma. Algún día pensaba, siempre es tiempo, me decía. Hay que vivir como si la vida fuera a durar mil años, solo así se logra naturalidad. Pero ocurrió que casi de cien llegada a Chile, enfermé y tuve que enfrentar situaciones inesperadas. Mi perspectiva cambió. Verdaderamente no se vive mil años. Tenía que apurarme. No podía dejar la poesía para más adelante. Ahora que les digo, eso les quiero contar cómo tuve mi primera experiencia poética. Viajábamos en un tren, atestado de turistas, con todos los inconvenientes que eso conlleva en pleno verano. Maletas perdidas, guapas llorando, viajeros agobiados. El momento no era el más adecuado y sin embargo, de pronto me descubrí pensando en verde. Les aseguro que el rostro de la Virgen María ante el anuncio del ángel no debe haber expresado más sorpresa que el mío en ese instante. No era cosa de llegar y buscar un papel en medio del caos del tren. El instante pasó y nunca logré reconstruir lo que aquella vez pensé. De ahí aprendí a nunca separarme del lápiz y del papel, ya que de repente se me vienen ideas a borbotones y de repente pasó largos periodos en blanco donde me pregunto ¿y si la vida no me sopla ninguna poesía más? Pero cada cierto tiempo me soplan voces internas que me obligan a tomar el lápiz de nuevo. Al llegar a Linares, junto a otros poetas de la ciudad conformamos el grupo literario ANCOA, en honor al río. El objetivo era promover actividades culturales y el encuentro de artistas, escritores y músicos. Nos propusimos ideas fundamentales, entre ellas un sueño largamente acariciado, fundar un museo. Fue así que surgió el Museo de Artes y Artesanía de Linares. De casualidad, me enteré de la existencia de un concurso de poesía en Talca. Ya escondidas, como colegiala, mandé mi manuscrito con poemas. Mi sorpresa fue enorme cuando me comunicaron que había obtenido uno de los primeros lugares y desde entonces no dejé de escribir. A pesar de la masculina reacción de muchos colegas que veían mi trabajo con escepticismo. Sin embargo, mi marido, allí, en la Casa Azul de Linares, fue mi más entusiasta lector. Cualquiera de estos días, cuando estamos lado a lado en la mesa, me persigue la idea de invitarte a hundirnos en azul. De este jarro, azul cristal, azul agua azulada, dulce bahía azul, entre las islas, en permanente incitación al viaje. Sí, con Pedro viajamos mucho, pero siempre volvemos a nuestra Casa de Linares, que es una construcción vieja en la que se mezclan adobes, cemento, piedras, madera, ladrillos. Todo al lado de un jardín en que los árboles, las palmeras y los pájaros se enredan a su antojo. Tenemos flores, enredaderas, y un huerto y una pequeña chacra. Ahí, por primera vez, he tenido mi taller, un lugar para mi uso exclusivo, el añorado cuarto propio del que habla Virginia Woolf, mi espacio para trabajar tranquila. Lo dedico principalmente para pintar, pues la escritura me agarra en cualquier parte y suelo escribir a hurtadillas. No sé hablar de lo que escribo, seguramente nunca lo lograré. De pintura puedo hablar y opinar, de poesía no. Son cosas tan distintas. Tengo claro que se escribe con mucho dolor, pero se pinta con alegría. Ya no quisiera extenderme más, solo recordarles que soy Emma Houch, escritora y pintora maulina. Me gustaría que si alguna vez se refieren a lo poco que he hecho, se reconociera que fue realizado con enorme amor y honestidad. Influencias, claro que he tenido. Muchos artistas y escritores, pero también la tía Esther, la pintora de constitución, la bibliotecaria del internado, mi amiga que narraba sus lecturas, mi profesora de afiches. No se es una palmera en el desierto, se es apenas una hoja de un frondoso árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!